¿Qué es el vehículo de J.I. Joe? Es muy diferente de la historia en sí, aunque tiene algunos pros, como algunos vehículos que nos quedan bastante. Claro, eso sí. J.I. Joe lo que siempre ha tenido en cuenta, para, digamos, caracterizarse más, son los vehículos. Vehículos, si no son los más grandes, son los más atractivos, o los más funcionales, o los más vistosos, los más complejos, los más aparatosos, aún más que Star Wars. En comparación a Star Wars a J.I. Joe, siempre se los ha comparado en el pasado, J.I. Joe ha tenido no solamente el concepto de los guerreros, sino también de los vehículos para la guerra. Siempre armamento sofisticado, pero armamento sofisticado creíble para esta época. Creo que la serie utilizaba láser, en el cómic utilizaba más balas y arsenal explosivos, ¿no? Pero siempre ha habido una identificación con la gente. Eran como fortaleza rodante, con un montón de armas, explosiones, bombas, ¿no? Claro, si yo recuerdo, la primera serie que, bueno, transmitieron acá en los 90, pero la serie es un poco más antigua, que había bastante lo que era, muy al margen del armamento, lo que eran los vehículos. Sí, pero sobre todo de las primeras sagas. Y, bueno, de la saga antigua, la serie original, por llamarlo de alguna forma, ¿qué apreciación tienes? Bueno, la serie fue también en su época uno de los tantos medios que utilizaba la Hasbro, la compañía de juguetes, para vender sus figuras. Pero había mucha diferencia entre el cómic y la serie animada, ¿no? El cómic básicamente era serio y estaba escrito por un veterano de Vietnam. En cambio, la serie era simplemente promoción para las figuras a un nivel mucho más infantil, ¿no? En el cómic la gente moría, había problemas amorosos, había drama, había asesinatos, había historias, secretos, no hay historias tras la historia. En cambio, en la serie nunca se llevaba a un nivel más autoconclusivo que una saga de cinco capítulos donde nadie moría y donde todo regresaba a como estaba antes, e inclusive donde el malo siempre perdía. Claro, si yo recuerdo en la serie antigua, en muchas ocasiones aviones reventaban y siempre se habían los paracaídas o los botes reventaban y salían nadando. O los lásers, nunca le caía el láser a nadie excepto en el tanque. El tanque iba a explotar pero el piloto siempre lograba escapar y el tanque así explotaba. Claro, claro. ¿Y tú cómo entras a coleccionar Yayos, a gustarte de historia? ¿Cómo te inicias en el mundo de los Yayos? Como la mayor parte de los chicos acá en Perú, básicamente por las figuras de acción. Las figuras de acción eran básicamente lo más importante y resaltante de la colección. En principio eran bien articuladas. Venían con sus files atrás. Estos son los files. Esos files le daban demasiado realismo a los muñecos. ¡Ay! Aquí otro. Y así hay un montón. Todos los personajes tenían fichas, fichas de cada uno de ellos. Y lo más chévere es que tenían nombre clave, tenían lugar de nacimiento, tenían su nombre original, tenían especialidades, tenían su lema y eso los hacía más identificables con los chicos. Los que en su época eran jóvenes o niños, lo leían con mucho interés y se podían identificar con el personaje. O de repente por la estética de las armaduras, o por el detalle de las armas, o por la cantidad de los accesorios con los que venían, o por lo versátil de su tamaño. Porque era pequeño y puedes comprarte un montón y puedes ponerlos en un montón de vehículos y hacer tus guerritas y tus escenografías. Y el detalle es que en la mayor parte de los casos, artesanalmente aquí en Perú, especialmente, los chicos generalmente cuando una figura se rompía, lo podían personalizar. Le colocaban los brazos de uno, las piernas del otro, la cabeza de aquello. Y eso es lo más chévere. En su época se hacían pedacitos. Así, a granel. Los chicos miraban estos pedacitos acá y fabricaban su propio Joe. Entonces, los chicos que no conocían un demonio de la serie, de los personajes, del cómico, de la historia en sí, podían hacer sus propias historias. Conozco un montón de chicos de mi generación que en su época creaban sus propias historias y aventuras que duraban días de días de días. Entonces, se ejercitaba mucho la creatividad. Y yo, como ellos, también comproba los muñecos de Joe y Joe porque yo jugaba en la parte de atrás de mi casa, en mi jardín, junto con otros muñecos de la misma escala, incluyendo algunos muñequitos de Star Wars que eran del mismo tamaño. Pero los Joe eran los más chéveres porque se articulaban más que la mayoría. Venían con unos bonitos detalles y armamento. Entonces, era más chévere pensar que este muñeco era el héroe y los demás tenían que pelear contra él. Entonces, poco a poco, me fui interesando por la colección porque cada vez había más. Y la variedad era tan grande que era una cosa de nunca acabar. Y como nadie conocía de la colección, no se sabía quién era el importante y quién no era el importante. Simplemente comprabas el que te gustaba. Y a diferencia de otras colecciones, G.I. Joe siempre ha sido más distinguida por su versatilidad como juguete que por la historia del cómic, por la historia de la serie, por las películas, por cualquier cosa más que los muñecos. Y los muñecos siempre ha sido lo que más se ha vendido. Claro, exactamente. Bueno, Bruno, yo me tengo que retirar, pero quiero regresar para seguir comprando Joe's. Criteria, ¿a qué hora los puedo encontrar? ¿Qué días? Bueno, usualmente estamos acá desde el mediodía hasta las 10, 11 de la noche. Normalmente de lunes a viernes a esa hora y los sábados más temprano hasta más tarde. Desde las 11 de la mañana, 10 de la mañana hasta las 11, inclusive hasta la medianoche. Inclusive la gente puede llamarme por teléfono y me va a encontrar aunque me llamen a veces a las 3 de la mañana, a veces. Sobre todo cuando llegue mercadería de los Joe's. Siempre estamos de lunes a sábado. Siempre pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook. Y hay muchas comunidades de coleccionistas nuevas que están empezando a venir porque el comercio de Joe's antiguos, que es mi especialidad, no tiene un lugar muy concreto donde reunirse. Y esto es un lugar donde se puede dar el descanso de poder venir, conversar, comprar, puede inclusive intercambiar figuras, pueden intercambiar anécdotas y recordar que es lo más chévere de esa colección. Porque no conozco un niño de esa época, persona de mi generación que no haya aunque sea tocado o tenido un G.I. Joe en su época. Sí, yo también incluso aún conservo algunos y una de las que he ido comprando. Algo que olvidaba también, sé que vas a realizar un concurso de los Joe's. El concurso de diorama del 2010, que se va a estar realizando más o menos entre octubre y noviembre de este año. Va a salir junto con la página web como promoción directa de la tienda. Pero va a ser la oportunidad para que todo el mundo pueda exponer sus dioramas. El concurso básicamente muestra tu diorama como lo ven aquí en la vitrina. Pero con la historia que tú quieras, con los muñecos que tú quieras, pero tienen que ser de G.I. Joe. Lo más creativo posible va a ser la votación y la gente va a poder explayarse creativamente en cómo le da la gana. Cómo hubiese sido una guerra que él hubiese puesto si es que en su época hubiese podido tener la cantidad de juguetes de G.I. Joe que tiene ahora. Todos pueden participar. Los premios son bien bacanes. Voy a estar seleccionando los premios que yo quisiera para mí, para poder compartir con la gente. Porque sé que a la gente le va a gustar todos esos premios. Postos originales, cómics originales, cosas exclusivas, videos y un montón de figuras y premios. Gracias. Te agradezco Bruno a tu tiempo. Ya. Gracias a ti. Nos vemos. Chau. Poua. Poua. A coolaste. Poua. Muño. Música. Gracias por ver el video.